Se dieron por iniciadas las festividades tradicionales con motivo del 250 aniversario de la llegada de la imagen del señor de Jalpan a Ixmiquilpan, corazón del Valle del Mezquital y cuna de la cultura Ñañúm. Una fiesta diferente, llena de nostalgia, de sentimientos encontrados, pero con la fe y esperanza puesta en nuestro general de generales de que pronto pasarán estos tiempos de dificultad. A las 5.30 de la mañana, los primeros repiques de campanas que anuncian el inicio de nuestra fiesta, nos despertaron y llenaron de alegría nuestros corazones. Después de más de cuatro meses de permanecer en silencio, vuelven a sonar como un presagio de esperanza. Hoy encomendamos al señor de Jalpan nuestros pueblos que sufren por esta pandemia, para que como desde hace 250 años, sea el protector de su gente. Esta vez la fiesta la vivimos y llevamos en nuestros corazones. A partir del día 1 de agosto, empezaron a participar cada una de las comunidades y mayordomías, presentando sus ofrendas, pidiendo por sus necesidades, con la esperanza de volver el próximo año con más fe y amor a su señor. Disfrutemos de esta fiesta y vivámosla desde casa, cuidándonos, respetando las medidas de prevención. Ya tendremos oportunidad de volver a venerarle como solo el Valle del Mezquital sabe hacerlo. El día 1 de agosto, iniciaron las visitas de las comunidades para presentar sus ofrendas al señor de Jalpan, con motivo del 250 aniversario de la llegada de la venerada imagen a Ixmiquilpan Hidalgo. Por primera vez, acudió el Grupo Guadalupano de la Comunidad de Elnit, un grupo con más de 20 años de creación que ha procurado preservar las tradiciones y la evangelización en las comunidades indígenas de la región. De igual forma, asistió la comunidad de Elnit, encabezada por la familia Perezcano, a presentar sus ofrendas. Con esta misa, anteriormente, iniciaban oficialmente las festividades del señor de Jalpan y la visita de cada una de sus mayordomías. Esta misa es la única que se realiza a nivel familiar actualmente y ya cumple más de cinco generaciones de llevarla a cabo. El pasado domingo 2 de agosto, el barrio del Carmen acudió a presentar sus ofrendas al señor de Jalpan en el marco de su fiesta, conmemorando los 250 años de la llegada de la venerada imagen. Cabe hacer mención que este barrio tiene una estrecha relación con la historia de la llegada de la santa imagen, ya que fue ahí en la capilla de este barrio dedicada a la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, donde llegó el 14 de agosto de 1770 a descansar la imagen para preparar su llegada un día después a la parroquia de San Miguel Arcángel, donde permanece hasta nuestros días. Es una de las mayordomías más jóvenes, pues este año cumplió su tercer año de peregrinar a la Casa del General de Generales. El día 6 de agosto, en punto de las 10 de la mañana, la colonia Vicente Guerrero acudió como cada año a visitar al señor de Jalpan, para presentarle sus ofrendas y peticiones de toda su comunidad. Esta colonia está encomendada a la Virgen de Guadalupe y como cada año, acompañó en esta visita. Esta vez, y derivado de la pandemia que vivimos a nivel mundial, solo asistieron sus mayordomos en representación de toda su colonia. Como cada 6 de agosto, la comunidad de la estación Ixmiquilpan Hidalgo acudió a visitar al señor de Jalpan, presentando sus ofrendas y poniendo en sus manos todas las necesidades de sus vecinos. En este año, solo acudieron sus mayordomos a nombre de toda la comunidad. La estación pertenece a la parroquia de Santiago Apóstol de Elnit y tienen como patrona a la Virgen de Guadalupe. Actualmente, dentro de esta comunidad, cuentan con un grupo encargado de elaborar alfombras de acerrín y quienes participaron el pasado 5 de enero en la apertura del año jubilar del señor de Jalpan. Llenos de fe y con la esperanza puesta en Dios nuestro señor, el pasado 7 de agosto, la mayordomía a nombre de la comunidad de Nequeteje Ixmiquilpan Hidalgo acudió a presentar sus ofrendas al señor de Jalpan en este año jubilar. Como cada año, en punto del mediodía, se dispusieron a escuchar la celebración de la Eucaristía, poniendo todas las intenciones, peticiones y necesidades de su comunidad. Nequeteje pertenece a la parroquia de San Nicolás de Tolentino y celebran su fiesta patronal el día 3 de mayo, conmemorando a la Santa Cruz. El pasado 11 de agosto, la comunidad de Dios Padre cumplió 10 años de peregrinar a los pies del señor de Jalpan. Acompañados de las comunidades de Barrido y Valante, juntos ofrecieron sus ofrendas, poniendo las intenciones y necesidades de sus comunidades. Cabe hacer mención que por varios años dejaron de participar, pero gracias a un grupo de mayordomos, retomaron esta tradición que hoy ha tomado más fuerza. Las tres comunidades pertenecen a la parroquia de Santiago Apóstol, el Fitzi. Tienen como santos patronos, Dios Padre a la Santísima Trinidad, Barrido a San Juan Bautista y Valante al Divino Niño Jesús. Estas tres comunidades se encuentran llenas de alegría y preparadas para recibir por primera vez al señor de Jalpan el próximo 15 de agosto. El pasado 12 de agosto, acudió el grupo de cereros del Valle del Mezquital. Es el cuarto año que acuden para ofrecer su trabajo al señor de Jalpan. Este grupo está formado por artesanos de los municipios de Ixmiquilpan, Cardonal, Alfajayucan, Taxquillo y Chilcoautla. Los cereros son un grupo muy importante para las fiestas del señor de Jalpan, ya que esta es la principal ofrenda que ofrecen las comunidades el día que visitan el templo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!